13 fueron los homicidios que registramos este fin de semana, iniciando el viernes 13, hasta las primeras horas de este lunes 16 de diciembre. Durante la mañana del viernes se encontraron el cuerpo de un hombre con impactos de bala entre matorrales que se ubican cerca del puente de Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, en la zona de Huachinango. En las primeras horas de este día también descubrieron semidesnudo el cuerpo de Hortensia N. en el paraje La Pagua, en la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Siguateutla. Ese mismo día, pero más tarde, encontraron ejecutados a Eric N., Gregorio N. y Paulina N. cerca de la Junta Exiliar de Nopala. En la madrugada del sábado 14 encontraron a Ernesto Ramón N. con dos impactos de bala en la colonia Ampliación Flores de Alpedregal. Horas más tarde, al filo del mediodía, perdió la vida al ser baleada Guadalupe N., quien viajaba como copiloto en una pipa que intentaban atracar tres hombres en la Junta Exiliar de San Salvador, Chichapa, en Amozoc. En las primeras horas del domingo, encontraron con un impacto de bala en el cuello y con huellas de violencia a un mecánico en la comunidad de Las Lomas de Santa Cruz, en Tecamachalco. Más tarde, localizaron en el municipio de Tepanco de López a Víctor N., alias El Cubano, y presunto líder de una banda de asaltantes de trenes, con tres disparos. Se cree que fue un ajuste de cuentas. En la mañana de ese día, una amiga encontró sin vida a Alberto Gabriel N., de 41 años de edad, dentro de su domicilio en el municipio de San Andrés, Cholula. Casi al finalizar el día, descubrieron sin vida al coordinador de control canino de Tehuacán, esto tras recibir diversos golpes por parte de su hijastro de 19 años, el cual ya fue puesto ante las autoridades. Pasando el día de hoy, en las primeras horas, se registró el asesinato de Mauro N., de 52 años, quien al intentar salvar a su hija de ocho sujetos que entraron a su casa, le quitaron la vida con dos impactos de bala. Esto sucedió en la colonia México 83. Finalmente, al filo del mediodía, encontraron el cuerpo de una persona con signos de violencia y una bolsa en la cabeza, dentro de una camioneta, la Junta Oficial de Francisco I. Madero, en el municipio de Tehuacán. Haciendo el recuento, desde que inició el mes de diciembre, se llevan 52 asesinatos registrados. Con información de Minerva Hernández, Meganoticias.